Cuando el río suena, el que agua trae, cuando el río suena, el que agua trae. Y el cuarto de chula, el que corrió candela, se quedó dos mil años, apagó la vela. Y el cuarto de chula, el que corrió candela, se quedó dos mil años, apagó la vela. Y el cuarto de chula, el que corrió candela, se quedó dos mil años, apagó la vela.